El municipio de Juan Lacaze y la Intendencia de Colonia vienen realizando obras de ordenamiento del tránsito en la ciudad. Se trata de varios puntos críticos que fueron detectados a través de un estudio realizado por la Dirección de Tránsito de la Intendencia. Bueno, efectivamente es parte del plan operativo anual que habíamos marcado desde el municipio de Juan Lacaze, ustedes lo recuerdan. Esto es lo que se llamaba solución definitiva a los puntos conflictivos de tránsito que provocan siniestros o accidentes en Juan Lacaze. Bueno, esas son obras viales que se comienzan a hacer en la calle Bacheli, Roma, Fernández Crespo. Se sigue por los Jardines Infantes, que es la calle Aurora, Ruta 54 y calle 20, donde está el destacamento de bomberos y algunas otras más. En ese mismo estudio, la Dirección de Tránsito de la Intendencia propuso al municipio el flechado de varias calles de la ciudad e incluso peatonalizar alguna de ellas. Esta idea ya fue aprobada por el Consejo Municipal. Eso es seguro que se va a realizar, se están definiendo los últimos detalles. Esto es parte también de esos temas de tránsito que a veces es medio caótico en Juan Lacaze y que seguro se va a solucionar. También se están terminando la parte de asfaltado comprometida, la calle interna como 300 metros de cordón cuneta y asfalto de INVE L1, Complejo de Viviendas. En ese momento se está haciendo la calle pública entre Viena e Italia y artilleros entre Doctor Dermit y Julio Pica. Desde Juan Lacaze, para Punto Este, Darío Izaguirre.